Hay dos detenciones que han generado muchas miradas. Claro, la marcha fue ayer a las 5 de la tarde por el centro de la ciudad de Mendoza, kilómetro cero, Patricia Mendocina, Las Heras, y finalmente terminó con un detenido y luego se sumó un segundo detenido. Son dirigentes del Polo Obrero, Martín Rodríguez y Víctor Dávila. Fueron detenidos y finalmente Martín Rodríguez, que recordemos dirigente del Polo Obrero, es el nuevo detenido en la mañana de hoy. Fue detenido en su hogar por alteración al orden público y la reiterancia de un delito. Vamos a escuchar lo que decía al respecto otro referente del Polo Obrero, que es Maximiliano Villarreal. Ayer fue detenido nuestro dirigente, dirigente del Frente de Izquierda también, nuestro compañero Víctor Dávila, y en la mañana de hoy nos enteramos que también fue detenido el dirigente del Polo Obrero, Martín Rodríguez. ¿Cuál es el motivo oficial de la detención? Mira, ambos están detenidos por el artículo 194 del Código Penal y en principio son por tanto la marcha del 24 de enero en el marco del paro nacional que convocó la CGT y por la acción que se había convocado ayer con más de 20, más de 20, 30 organizaciones que estábamos convocando a enfrentar el DNU y la ley ómnibus que se quiera aprobar en el Congreso Nacional. ¿Cuál es el título por estas horas? Eso es, el artículo 194. En principio sería la interrupción del tránsito, básicamente. Nuestra abogada ha estado presente ahí, ella ha tomado contacto, han estado en la comisaría tercera acá en la ciudad, así que bueno, en principio todavía no sé si van a ser trasladados o no, no tenemos todavía esa información. ¿Piensan presentar alguna acción judicial contra esto? Sí, exactamente, ya estamos, nuestra abogada ya está trabajando, muy probablemente en estos minutos y en estas horas ya estemos haciendo las primeras presentaciones para, bueno, exigir la liberación de nuestros compañeros en el terreno judicial también. Estamos esperando un poco coordinar con las distintas organizaciones, pero muy probablemente mañana estemos convocando una acción en las calles para exigir la liberación. Nosotros consideramos que es de una inconstitucionalidad tremenda porque el único que puede definir la detención de alguien es un juez y en este caso no hay, digamos, una detención judicial, sino que simplemente se considera, porque por una acumulación de causas, de imputaciones, es decir, sin condenas, simplemente se está queriendo detener a dirigentes, a referentes políticos sociales de toda la provincia y bueno, eso es lo que están también queriendo trasladar a nivel nacional.